hola a todos cómo estáis bueno hoy vamos a hacer una receta riquísima de milanesa a la napolitana necesitaréis filetes de ternera en este caso dos porque somos bella unos huevos y pan rallado para rebozar tomate frito jamón york queso en este caso mozzarella y para acompañar haremos unas patatitas fritas y como siempre aceite sal pimienta negra y le vamos a dar un toquecito de orégano a por ello en primer lugar vamos a espalmar los filetes que como recordaréis es darle con un utensilio que sea plano para romper las fibras y que luego el filete esté más tierno tal como os enseñamos en la receta del cachopo pasamos a empanar nuestros filetes hemos cascado dos huevos le vamos a echar un poquito de sal y los batiremos salpimentamos los filetes por ambos lados y bueno hay gente a la que le gusta pasar dos veces al filete primero por pan luego por huevo y finalmente por pan o sea con un doble empanado pero a nosotros nos gusta que el empanado sea un poquito más ligero así que simplemente lo pasaremos por huevo y por pan llega el momento de freír nuestros filetes calentamos aceite en una sartén a fuego alto y ahora pasaremos cada filete por cada lado durante 1 o 2 minutos cuando esté bien dorado el empanado lo sacamos a una fuente y reservamos y ahora vamos a montar nuestra napolitana cogeremos el tomate y lo echaremos de forma generosa encima de cada filete a nosotros nos encanta el tomate así que echaremos bastante el siguiente paso será poner el jamón york pondremos dos lonchitas y encima del jamón york echaremos la mozzarella por último un toque de orégano y al horno hemos sacado del horno cuando el queso está así doradito tiene una pinta exquisita y ahora pasamos a emplatar ponemos una milanesa en cada plato y unas patatitas y como curiosidad queríamos contaros que el significado de la milanesa napolitana o sea el apellido napolitana no viene de nápoles sino que viene de la cafetería napoli en buenos aires allí un cliente fue a pedir una milanesa o sea un filete empanado y como el último que quedaba se le pasó un poco al cocinero decidieron ponerle una loncha de jamón york tomate y queso y pasarlo por el horno el cliente quedó tan satisfecho que incluyeron el plato en la carta espectacular verdad bueno muchísimas gracias por seguirnos suscribiros al canal y nos vemos muy pronto hasta luego